Charlie, Charlie Sosa, papá, dale. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Esa es mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo tú eres. No te gustó, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. De nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. No podemos ser amigos, solo ser mi habitación. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco y porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo. Y te dices a mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo tú eres. Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Si tú estás cerquita siento un no sé qué, contigo se me acelera el corazón. Y cuando te alejas pierdo la razón, quisiera vivir contigo, vaya pues. Que sabor, es la de Charlie, papá. Rico. Es de la buena. Que rico. La de Charlie, papá. Ven, te cuento, yo la ves, tu descanso está en la cama de mis pies. Ven, te cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los mojados. Si tu boca quiere besos y tu cuerpo quiere besos arreglados. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callao. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Fue por hambre, fue por ser, me bebiste a pombo blanco con tu piel. Y me sigas en otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los mojados. Si tu boca quiere besos y tu cuerpo quiere besos arreglados. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callao. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Que sabor. Es de la web. No, 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 no. A ver, llevo tanto tiempo, mi canto reacciona, dime que está esperando pelino y temora Véngate a mí, qué rico a mí, no dejes que pasen las horas Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos los mojados Si tu boca quiere besos y tu cuerpo quiere besos arreglados Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Fuerte el aplauso para el señor Charly Sosa Tengo algo para decirte, si buscas un celular nuevo, ¿sabés lo que tenés que hacer? Comunicarte con Diamantech Diamantech te ofrece la posibilidad de tener tu nuevo Samsung S8, por ejemplo En 24 cuotas y te lo llevan a la puerta de tu casa Y además, la primera cuota la pagás en 30 días Elegí tu Samsung, iPhone o la marca que más te guste y en todos los modelos Con garantía de por vida Sí, así como escuchás, ¿no? Un año, dos años, no, dos, de por vida Comunicate ahora mismo, agarra el celular Y mandás un WhatsApp al 092-1-MAS ¿Qué teléfono es? 092-862-627 Y solicita toda la información para conseguir tu nuevo celular Si lo haces ahora, te llevas un vídeo templado y un TPU de regalo Escuchaste bien, de regalo 092-1-MAS 092-862-627 Ya sabés, si buscas un celular nuevo, así como yo Buscalo en Diamantech Tu celular nuevo en 24 cuotas Te lo llevan a tu casa y la primera cuota la pagás en 30 días Diamantech Mandá el mensajito y decí qué celular te gustaría tener Gracias a los amigos de Diamantech por seguir confiando en nosotros Seguimos a toda música con Charly Sosa Dale, entreles ¡Qué rico! ¡Dale, Charly, papá! ¡Qué chaval! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Así somos amigos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirá Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Somos tal para... Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Es ahora sonando en vivo Dígalo maestro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agradamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¿Cómo? ¿Qué sabor? Vale, Charly, papá Sabor de verdad ¡Gracias! 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 Gracias.